Pero esta vez llegó el verano y nosotros estuvimos con Hernán Piquín. Qué bueno, te quiero ver ahí. ¿Me querés ver? Sí, cómo que no. Míralo. Que él no las vea, porque si no se va a anticipar y me va a contestar antes. Allá ponete. Allá las vi. ¿Estás? Claro. ¿Estás acá? ¿Estás de cagar la pedra? ¿Estás dormida? No. Bueno Hernán, ¿en qué momento...? No, pero lo que te voy a preguntar no está bien. Pero acá... ¿Cómo probar? Acá la negra. Hernán, vamos de vuelta. Bueno Hernán, ¿en qué momento dijiste voy a ser bailarín? ¿Qué edad tenías? Cuatro años tenía. ¿Cómo fue? Había un programa en ATC que se llamaba Noches de Gala, que eran funciones que grababa ATC del Teatro Colón y las pasaba por el canal. Y yo me quedaba enfrente del televisor y decía quiero hacer eso, quiero hacer eso. Y a los... bueno, me mandaron a natación, a tenis, a patinas, gimnasia deportiva, para ver si realmente era vocación o era que había visto un programa de televisión y quería hacer eso. Así que a los 10 años, la mujer, la esposa del médico, del pediatra que nos atendía a mi hermano y a mí, eran abonados del Colón y me trajeron las bases, las llenamos con mi vieja y bueno, ahí llenamos y nos llamaron y fuimos 2.500 aspirantes y quedamos 17 seleccionados y dentro de esos 17 quedé yo. Ahora, ¿cómo vivís esto de ser un bailarín, un grosso y de repente sos una persona popular y tenés que salir a la calle y que se te agolpe la gente y que te diga, no, me quiero sacar foto con vos? No, no, lo vivo bien, es el cariño que tiene la gente. Yo estudio desde los 10 años en el Teatro Colón, después me fui un año a Londres, un año a París, 5 a San Francisco, 3 en Italia, viví 10 años fuera, después estuve con Julio Boca otros 10 años. Tengo 39, así que hace 29 años que estoy con esta carrera y la verdad que lo que logró el programa de Marcelo Tinelli con esto de presentarme y del ser popular, llegar a la casa de todos, es impresionante. Antes me conocía la gente del ambiente, del ballet, entonces era acotado el público y hoy en día entré a la casa de todos a almorzar, a cenar y nada, es impresionante el cariño de la gente, como me espera afuera, como si me ven en un supermercado porque voy a hacer las compras en el supermercado o si me ven en la calle, la verdad que es muy lindo. ¡Gracias! 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 o sin un teatro, no podría estar acá. Una virtud, como para terminar, una virtud y un defecto. Defectos, muchísimos, virtudes. Aparte de ser un excelente bailarín. No, buen amigo. Sí, soy un amigo fiel. Soy una persona fiel. Pasó la prueba, ¿no? Acá dice la productora, dice que pasó la prueba. ¿La prueba? Sí. Bueno, no sé. Va en crudo esto. Así que después de que la cagaste a pedo, ahora, sí, ¿qué te va a contestar, pobre? Si no, la volvés a cagar a pedo. Lo que pasa es que hoy tuvimos un día en el piso terrible. Bueno, nosotros como pudimos venir hasta acá hoy, ayer te la anotas, tenemos un par de regalos para vos. Ah, mirá. Mirá. A ver si te va esto. La gente de DJ Evolution, abrilas. Está. Creo que es tu número. Si no me falló la negra, me dijo el número bien. Qué lindas que son. No sé si me van a entrar, chico. Sí, pero tengo el pie que parece un sapo aplastado. Se estiran, se estiran. Abrilas. Veo que viniste con el otro color, boludo. Es el sponsor. Eran las tuyas. Gracias. Digo, no le voy a traer el mismo que lo que yo, porque me va a echar. Bolitas, muchas gracias. Y nosotros tenemos un gurú espiritual que dice, mirá, dale este libro a Piquín, que lo lea, porque va a tener el año que viene el doble, que va a ser el Conde Pascual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí está el Conde. ¿Lo ven? Bueno, y nosotros, como siempre, el señor Piquín estuvo en el cine. Gracias.